¡Ay, papá! Que te vaya bien, es lo que te deseo Que te vaya bien, si conmigo no pudo ser ¿Quién te iba a decir que terminará así? Todo perverso, un amor, que comienzo todo un verso Sigue tu vida, yo sé que haré con la mía Si todos comprendimos, que cada uno busque su destino Sigue tu vida, yo sé que haré con la mía Que te vaya bien, que te vaya bien, toda la vida ¡Ay, papá! ¡Ay, mami! Sigue tu vida, yo sé que haré con la mía Si todos comprendimos, que cada uno busque su destino Sigue tu vida, yo sé que haré con la mía Que te vaya bien, que te vaya bien, toda la vida Amor, amor y comprensión, eso fue lo que pasó Sigue tu vida, yo sé que haré con la mía Si todos comprendimos, que cada uno busque su destino Sigue tu vida, yo sé que haré con la mía Que te vaya bien, que te vaya bien, toda la vida ¡Ay, papá!